La denuncia la hace usted con todo su derecho Que se vale, revise la calidad de la flor Y bueno pues más que los materiales Está ese amor que es un momento para demostrarlo Pero que debe de estar permanente en todos los hogares Ese amor hacia la mujer, hacia la madre Pues durante todo el año Pero pues hoy vamos a festejarlo Y pues hay que celebrar en grande Hay mucho que hacer esta noche Eh, de este viernes Bueno, las mujeres de Techo Digno Nos están invitando por ahí a escuchar a la doble de Jenny Rivera Y no se les olvide este sábado 10 de mayo Todos al centro de convenciones de Tamazula como ya lo escucharon, vamos a apoyar la mayordomía, el fin es el mismo es la fiesta de cada año, que es una fiesta de todos y por supuesto pues hay que participar todavía hay reservados, hay lugares no muchos, pero sí vale la pena que se dé una vueltita por ahí en donde está la caseta telefónica, la caseta del taxi a espaldas, la de turismo por ahí con lares, puede usted checar para que se vaya con toda la familia, saque cuentas que de eso se trata saque cuentas cuánto le va a costar hacer una fiesta donde se vaya toda la familia y cuánto le costaría irse ahí y pasar un gran momento con todo lo que se tiene preparado un gran ambiente, música, comida y hasta cena así que vale la pena que se dé una vueltita por ahí para que esté disfrutando de este espacio con toda la familia, un abrazo a todas las mamás, en especial pues a la mía y a todos los que tenemos madre, porque pues todos fuimos engendrados, así que un abrazo a la mamá de todos los que nos están viendo bueno pues rápidamente, mira, agradezco las imágenes y sus comentarios que nos hacen llegar a través de nuestro noticiero de Facebook a través del teléfono, 41 610 44 hoy viernes estamos en vivo nada más porque después nos andan buscando entre fin de semana o lunes o martes, estamos en repetición pero recuerde los viernes estamos en vivo bueno rápidamente le comento mire, usted dice personas que llevan a sus hijos al catecismo en la colonia obrera específicamente en el templo que está ahí de San José Obrero que están llevando a los niños al catecismo dicen que se les hace por su punto de vista que no es justo que a los niños que vayan al catecismo les cobren por entrar al baño desconocemos si esto es realidad estaremos checándolo por ahí obviamente pues con el sacerdote encargado si esto es real bueno pero están diciendo que aparte de que no tienen ni la higiene ni la higiene ni la limpieza que requieren pues no es justo porque los niños normalmente acuden de distintas etapas y que no llevan dinero para pagar los baños que piden a través de este medio porque ya lo han comentado y parece ser que no han sido escuchados que por favor no les estén cobrando a los niños por la entrada al baño mientras ellos están yendo al catecismo porque hay niños muy pequeños que no cargan dinero en su bolsa ese es el comentario en resumido de lo que nos hacen mención para que ojalá lo puedan tomar como un acuerdo en la propia en la propia parroquia y los padres de familia que van al catecismo mire también nos comentan que en lo que es la calle empedrada que baja casi esquina con donde conocemos las oficinas de Telmex casi llegando a la carretera independencia aquí de Tamazula dicen que seguido está estacionado un vehículo de carga al parecer es un trailer que se estaciona ahí en el empedrado pero padres de familia que llevan a sus alumnos a sus hijos a la escuela del colegio Tamazula que se encuentra en las partes altas al bajar se han encontrado en más de una ocasión dentro de la cabina de ese vehículo pues en actos sexuales a las personas de ahí dicen que ya lo han reportado dos veces a seguridad pública y quieren hacer público esto para que por favor eviten que esto siga sucediendo y a la vez pues de que hacer un llamado cuando las personas pasen pues tengan mucho cuidado porque en muchas ocasiones dicen ahí que han pasado cuando vienen con sus hijos por ese lugar y pues no hayan como hacerle para transitar por esa calle y bueno pues ahí está el llamado nuevamente pues hay lugares para todo verdad y bueno más la vía pública pues también no se debe de hacer ahí este que bueno que lo están denunciando y bueno pero lo principal es tener conciencia de quien lo está haciendo pues que ya no no suceda verdad mire con estas imágenes que le vamos a mencionar nos están mandando y dicen que el día sábado este a las seis de la tarde en la calle Niños Héroes esquina con Morelos así se encuentra yo lo he visto más de un sábado fíjese ese es un día de tantos yo no entiendo porque tenemos todos este conocimiento y volvemos a tocar el tema de la basura estamos cansados de lo que está sucediendo los vecinos los ciudadanos seguimos bueno yo no yo no la saco así que no me voy a incluir yo la saco en la mañana los que sacan la basura por la noche siguen sin entender que hay un horario para la recolección de la basura hay un horario y es por la mañana ya no es por la noche si eso es a las seis de la tarde imagínese todo lo que pasó hasta el lunes porque es viernes hay otro reporte la escuela Gordiano Guzmán por las tardes noches está dejando la basura afuera de enfrente a una vivienda que dice que deja las bolsas enormes de basura afuera de la vivienda de todo lo que se juntó y la dejan incluso no nada más entre semana la dejan en la noche sino que también es institución por las noches las está dejando los viernes cuando el recolector de basura no se la lleva hasta el lunes recuerden sábado y domingo no pasa la basura y la basura no pasa por las noches pasa por las mañanas yo fíjense ayer me salí de mi casa y al salir de la casa que es la de ustedes ya no hallaba por donde pasar porque toda la basura que habían dejado vecinos estaba toda regada a la puerta de mi casa ni como pasar porque todos los perros que pasaron ahí en la noche disfrutaron de esas bolsas que dejan los vecinos por favor vecinos también de San Vicente están reportando que ellos no es que hagan tiradero y que dejen la basura por donde quiera que lo que pasa es que los vecinos están sacando la basura en la noche también se defienden los vecinos de San Vicente que dicen que no es que ellos estén dejando basura por donde quiera es que los ciudadanos están sacándola en una hora que no es la indicada y volvemos a hacer la invitación a las autoridades que están manejando este tema cada semana tenemos problemas no nosotros sino los vecinos con vecinos por la situación de la basura y además la imagen que está dando por las tardes noches y muchas veces como amanece en la cabecera municipal por la situación del horario de la recolección de basura volvemos a insistir y ya lo han dicho mucha gente si el recolector tuviera una hora programada para cada lugar pero aparte de eso de darle la difusión como debe de ser llevar a un sonido que emitiera un sonido para que todos los ciudadanos supiéramos realmente a la hora que va a pasar bajaría la gente con sus bolsas a la calle como antes se las entregaba uno hasta casi en la mano le entregaba uno la basura a las personas que la recolectan yo creo que es retroceder un poquito porque eso sí funcionaba tenemos equipos más modernos que ayudan también bastante a la recolección de basura pero necesitamos trabajar coordinados los encargados de hacer la recolección de basura y todos los ciudadanos porque esto nos concierne a todos bueno ahí va la gente está vigilando a los vecinos para que tengan mucho cuidado porque a nadie le gusta que nos dejen la basura en la calle en la puerta de nuestra casa bueno mire con eso y hablando de la basura también esta imagen que les voy a mostrar es abajo del puente del ejido Tamazula que por cierto que bonito se ve de noche pero mire de día de noche muy iluminado pero mire usted de día ahí está debajo del puente de callejones señoras señores que nos pasa luego decimos que ya no tenemos río que ya el río está seco pues como quieren que conservemos nuestra naturaleza como quieren que conservemos y rescatemos lo poco que se puede hacer todavía por nuestro gran río que hasta canción tiene mírelo si lo usamos de basurero si usamos las orillas del río como basurero no se vale ciudadanos de que vayamos y busquemos un espacio donde tirarla hay un recolector de basura hay este lugar donde la podemos depositar definitivamente los espacios donde podemos llevar la basura o dársela al recolector pero no estar haciendo eso no se vale y son cosas que enojan ¿por qué? porque están dañando nuestro ecosistema están dañando lo poco que nos queda de la naturaleza en nuestro entorno de nuestro bello Tamazula ahí está la invitación y sabe que es lo más padre de todo esto y así se los digo que quien vea que haga esto denúncielo porque esto no se vale se debe de denunciar y no digo que lo denuncie con nosotros denúncienlo ante las autoridades correspondientes que hay quien toma cartas en el asunto y hay quien debe de hacer valer la ley y tiene que hacer valer la ley que hay para protección de nuestro medio ambiente y hay ley para protegernos de todo tenemos derechos pero también tenemos obligaciones y una de esas es respetar las leyes y no cometer este tipo de situaciones que están sucediendo a todos no se enoja ver nuestra ciudad sucia bueno miren esta nota que les voy a presentar a continuación ustedes estuvieron hablando yo dije en dos ocasiones creo fueron dos o tres semanas donde nos reportaban que había una escuela en la comunidad de naranjitos donde señalaban que estaba en muy malas condiciones y que estaban teniendo clases incluso los alumnos fuera de las aulas por las condiciones de esta yo quiero mostrarles este reportaje que Sonia nos trajo el problema es que hace aproximadamente tres años hemos estado haciendo gestión para que nos ayuden a reparar los techos de tres aulas que tenemos en malas condiciones los techos al parecer ya acabaron con su ciclo de vida tenemos aquí el dictamen que nos dio protección civil donde dice en la escuela primaria la cual tiene un cupo de 114 alumnos en lo cual en dos de sus aulas presentan daños estructurales hay hundimiento y techo y muros la madera está en muy mal estado por lo que hay filtración de agua pluvial por lo que ha ido aumentando los daños dice por lo anterior se recomienda que el personal especializado realice una evaluación general o sea obras públicas dos elaborar un programa interno de protección civil para contingencias y desastres y tres se recomienda no evitar las aulas hasta que obras públicas de su dictamen Fonse Sepúlveda fue la persona que subió al techo y vio que se encuentra en malas condiciones entonces ahí ellos expresaron que sí que urge hacer el cambio de estos techos por el peligro que representan ya vieron que la loza está colgada eso lo comentaron pues les comento que tomaron fotos entraron a los salones vieron que están cortados también por dentro y si ellos con algunos padres de familia que estaban aquí también en ese momento ellos comentaron comentaron que sí urge y que sí es preciso que se cambie ahora pues pues algo también que quiero mencionar es de que al entregarnos el dictamen ya firmado como que la versión cambia un poquito aquí dicen que el techo está está este colgado se ve colgado porque cuando la construcción se hizo se le dio cauce para que bajara el agua otra de las cosas que menciona aquí es de que están muy húmedos por dentro porque probablemente un bajante esté quebrado entonces cambia la versión de lo que ellos mencionaron aquí por lo que ellos vieron y constataron este personalmente este cambia la versión a lo que nos están dando firmado y sellado y pues aquí también como que pues es algo que no me gustó realmente con el dictamen que dio este obras públicas podríamos decir pues los niños se quedan porque aquí dice que este es el cauce que se le está dando al techo y la humedad que hay es por un bajante que está roto pero acá nos está diciendo protección civil que no deben de estar dentro de los salones entonces están bajo mi responsabilidad y bajo la responsabilidad de mis compañeros de trabajo siendo que también mis compañeros de trabajo y los niños corren el riesgo de estar dentro de las aulas son tres grupos los que están fuera tomando sus clases solicitamos al ejido que nos hiciera favor de prestarnos la bodega y rotundamente nos la negaron nosotros nada más estamos solicitando su ayuda porque no podemos tener a los niños en la escuela porque corren riesgo aquí está de recibido donde solicitamos este para que este se exponga en mesa de cabildo y no se pues no se no se este no se expuso ¿verdad? que no les ajustó el tiempo que no les ajustó el tiempo y que piensan exponerlo en el 8 el 8 de mayo en mesa de cabildo entonces yo estoy consciente de que hay muchas muchas cosas que son importantes ¿sí? pero aquí estamos hablando también de de la seguridad de 60 niños aproximadamente ¿sí? que son los que están en esas en esas tres aulas dieron este personas del ayuntamiento y este hicieron su revisión nos dieron el dictamen y esta es la hoja esta es la hoja del dinero que se necesita aquí viene ya dice aquí presupuesto de la obra aquí está todo lo que se necesita pues para la construcción y aquí dice que necesitamos 197 mil 250 pesos con 88 centavos ellos cuando vinieron aquí nos comentaron pues que pues que dinero no hay pero que iban a ver el modo de apoyarnos así la realidad este así nos lo comentaron por parte de obras públicas nos comentan que mínimo los padres de familia deben de aportar un 25% y precisamente para eso hemos estado haciendo algunas actividades y pues estamos esperando que el ayuntamiento nos responda ¿sí? que nos responda y que nos diga nosotros ya tenemos nuestra parte yo solicito a las a la sociedad de Tamazula que nos apoyen estamos de su apoyo estamos hablando de una escuela ¿sí? estamos hablando de la formación de los niños estamos hablando principalmente de la seguridad de los niños y de los maestros pues que que trabajan en esas aulas es en primera y en segundo también al ayuntamiento yo sé que tienen muchas cosas importantes pero entre esas cosas importantes está la educación y está el bienestar de los niños y yo en cada evento que he estado del ayuntamiento el ayuntamiento hace mucho alarde del apoyo que se le está dando a la educación y del auge y de cómo se le está impulsando a los jóvenes en educación y yo digo y mi escuela se está cayendo ayuntamiento y sociedad de Tamazula la escuela Vicente Guerrero los necesita necesitamos de su apoyo porque nuestros salones están en malas condiciones bueno ahí está la respuesta y mira es que se habla de millones y millones y millones para la educación en todo nuestro país y donde realmente bueno hay que equipar hay que ponerles este equipo de cómputo este pizarrones virtuales pero lo más importante es la seguridad que deben de tener los alumnos y el personal que elabora dentro de cada institución educativa y ahí es donde hay que darle prioridad si queremos un buen resultado porque pues de nada sirve meter buenos alumnos buenos maestros perdón mucho equipamiento si las condiciones de la estructura del edificio no permite que darles la seguridad de que los alumnos estén dentro y el personal y bueno como dice la directora que les digo constantemente nos daban esta denuncia porque de pronto dicen es que los del canal están contra no 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 esto es una situación que aqueja en este caso a una institución educativa y tienen todo el derecho de expresar lo que han venido haciendo y las respuestas que han tenido y tienen todo el derecho y la libertad de expresión para poder exigir incluso tener mejores condiciones de donde trabajar y para eso déjenle digo que ya da respuesta el director de obras públicas del municipio donde dice no se preocupen ya viene el recurso mientras tanto los papás siguen trabajando por ese 25% acudimos anteriormente hace un poco más de un año los vecinos acudieron a esta oficina nos decían que había una aula que les preocupaba mucho a la cual en aquel entonces fuimos y veíamos que realmente la preocupante era otra de las aulas realmente tiene mucho riesgo ahorita porque tiene ya maderas apolilladas y la estructura está vencida se estuvieron haciendo gestiones ante Capese el señor presidente ha estado buscando los medios en este lo que es la Secretaría de Educación lamentablemente pues es un nuevo gobierno el gobierno del estado se están organizando no al no haber respuesta los regidores decidieron darle solución a este problema actualmente ahorita estoy en un proceso de licitación estamos consiguiendo las cotizaciones para obtener la cotización económicamente viable más barata y poder iniciar los trabajos de restauración de esa aula traen una confusión en una de las aulas que aparentemente se ve colgado pero a la hora que hicimos nosotros la revisión de la estructura resulta que las losas de esa aula las construyeron invertidas están dan hacia medio salón y tienen una trabe ahí esa realmente no está colgada sino que es el diseño que hicieron de construcción lo que nosotros estamos considerando es sobre todo esa otra sección que mencionas que no es en sí nada más una aula sino que es todo un ala donde efectivamente la estructura ya está en muy malas condiciones pero la idea es repararlo todos esos detalles repararlos si tú vas como persona te impactas incluso yo en lo particular me impacté la primera vez que fui porque tú ves como que el techo está pandeado hacia el centro pero ya que empezamos a revisar que fuimos medimos revisamos en la parte posterior vemos que las losas están hacia el centro y que hay un bajante precisamente ya diseñado en esa zona o sea que lo construyeron con la pendiente invertida digo es un proceso poco común la verdad no cuando uno construye un aula o lo que sea tratas de dar la pendiente hacia el otro lado o sea tú por lo general ves los techos de esta manera y ahí están así pero no es que esté dañado o sea así es como lo construyeron si le falta mucho mantenimiento hay mucha humedad porque no no han este impermeabilizado como debe de ser si hay que también agudiza esa sensación de que se les va a caer la bóveda porque si ves tú muchas huellas de humedad pero es debido a la falta de mantenimiento de lo que es la impermeabilización donde si veo el riesgo muy latente es donde te menciono donde están las maderas con polillas que si tú te cuelgas de una madera se te vienen abajo la verdad ahí sí existe realmente el riesgo vamos a rehabilitar lo que sea necesario o sea si es todo el módulo lo que estamos contemplando más no reconstruirlo totalmente reconstruir la zona que está deteriorada y si estamos contemplando darle un poco de mantenimiento a toda la zona de hecho ya me autorizaron los señores regidores el señor presidente la intervención en esa en esa escuela estuvo platicando conmigo la regidora Gabriela y este ya al estar en este proceso de licitación es porque pues ya va muy enfocado a que lo realicemos ya está es un hecho pues de que lo vamos a reparar disculparnos un poco la situación de los tiempos realmente la obligación de dar mantenimiento a las escuelas viene siendo la Secretaría de Educación Pública el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo muy grande precisamente para en la ausencia de esta misma de la Secretaría de Educación Pública lograr el beneficio de las personas ahora sí que nos tengan un poco de paciencia en lo que se llevan los trabajos pero se van a realizar con la mayor celeridad posible le estamos hablando que en el transcurso de esta semana más tarde la siguiente ya ahora sí tenemos determinado quién la va a realizar de la Secretaría de Educación Pública de la Secretaría de Educación Pública de la Secretaría de Educación Pública